3.28, el mundo entero está hablando de la semana de prevención del suicidio, una condición que en nuestro país ha aumentado según medicina legal. Los casos son un 10% más cada año. Buenas tardes, hablemos de un tema del que pocos quieren hablar, suicidio. Recordemos que detrás de esta conducta suele haber sufrimiento y dolor emocional tan intensos que impiden ver otras salidas diferentes a la muerte. Ahí necesitamos estar atentos a identificar esas señales que las dan para buscar apoyo emocional porque el suicidio se puede prevenir. Cada 40 segundos alguien en el mundo muere a causa del suicidio, según la Organización Mundial de la Salud. Se sabe que hasta 9 de cada 10 casos de suicidio tienen de base un trastorno mental. La mejor manera de prevenir el suicidio es determinar que existe un cuadro asociado. Las depresiones, las depresiones bipolares, las esquizofrenias son señales de alarma que muchas veces por no recibir tratamiento aumenta la intensidad, la gravedad y la severidad de los síntomas y que muy seguramente con un manejo adecuado podríamos cambiar el curso de la existencia de personas jóvenes. Además de los trastornos mentales hay otros factores determinantes. El consumo de drogas, alcohol, la impulsividad son factores de riesgo para esto y los determinantes sociales que nunca son ajenos, como la marginalidad, la pobreza, la violencia intrafamiliar y la violencia social. El suicidio no diferencia género, raza, edad, estratos o religiones, por eso todos debemos hacerle frente. Si nosotros somos capaces de pensar que el equilibrio emocional también se rompe, muy seguramente podemos evitar muchos desenlaces fatales que nos causan tanto dolor. Sabemos que es difícil hablar del suicidio, pero solo tenemos dos opciones, hacerlo o no hacerlo y esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nunca subestime a una persona que dice que quiere morirse. Superemos el estigma. Ellos en ese momento no saben qué hacer, con quién hablar. Es nuestra responsabilidad hacerle frente abiertamente y buscar ayuda. Feliz tarde.